Primero decirte esto, que es verdad, la verdad que quedamos sorprendidos, más de 500 personas se inscribieron y hay como grupos de WhatsApp y por ejemplo en la mayoría de las capacitaciones hay más de 4 o 5 grupos porque no alcanzan, es impresionante la cantidad de gente que hay, así que eso, como vos dijiste, la gente está necesitando de esto y esto fue innovación y tecnología, ahora venimos por algo diferente. Bien, explicá más que nada, recordá a la gente de manera breve en el marco de qué se dan todas estas ofertas educativas. Esto de innovación y tecnología se dio a través de una plataforma que se creó en La Plata y que la asociación de empresas fue la que empieza a colaborar económicamente para pagar a los profesores que capacitan, que son de la Universidad de La Plata. Esto tenía que ver, te acordás que habíamos dicho, con marketing, con redes, con inteligencia artificial, aún se pueden seguir anotando. O sea, todavía estaba abierto, hasta ayer estaba abierto para que se sigan anotando. Las clases quedan grabadas y ahora no, ahora tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja también permanentemente tanto en programas como en capacitaciones. En este caso vamos a hablar de un programa que se llama Impulso Joven, que el año pasado se realizó por primera vez, este es el segundo, que está a cargo del área de infraestructura y arraigo, porque en realidad se trabaja para que los jóvenes en las zonas rurales fortalecer el arraigo en la parte agropecuaria. Este Impulso Joven está dirigido a jóvenes de 18 a 24 años. Se presenta un proyecto, se entra a la página, es muy fácil porque se entra a la página del Ministerio de Desarrollo, se pone Impulso Joven, y ahí aparecen los anexos por los cuales te tenés que inscribir. El tema es que es hasta el 25 de septiembre, por ahí no se asusten, porque por ahí empiezan a inscribirse y les faltan algunas cosas, igual envíenlo, porque hay un equipo técnico que está a cargo de Juan Larrañaga, que es el jefe de asesores y que es el que automáticamente te contesta, vos envías un mail, ahora yo te voy a decir a dónde, envías un mail si tenés alguna duda y enseguida te contestan los chicos. La verdad que lo hice para corroborar que realmente era así. Impulso Joven tiene que ver con el armado de proyectos, como te dije, agropecuarios, y que tienen dos pasos, uno es la parte de subsidio financiero, que son 750.000 pesos por joven, y si se hace como un equipo, hasta 4 jóvenes, es de 875.000 pesos cada uno, y después el acompañamiento técnico por 6 meses. ¿Qué sucede? Bueno, 750.000 pesos por ahí, pero el tema es que el Ministerio de Desarrollo Agrario no te deja ahí, después podés ingresar a través de Agricultura Familiar a otros subsidios que ya hubo, que ya se inscribieron un montón de productores acá 9 de julio, y les ayuda a dar los primeros pasos. Sería genial que sea por ahí algún proyecto que tenga que ver también con la innovación. innovación, no una innovación tecnológica, por ejemplo, como es en apicultura, en avicultura, en horticultura, fruticultura, forestación. Esto, doy un ejemplo, en el caso de la avicultura, vos podés tener un criadero de gallinas y dedicarte a lo que se llama gallinaza, que es utilizar el excremento de la gallina para las huertas, como abono para las huertas, y se vende, eso se vende y ahora se está usando cada vez más. Digo esto como un ejemplo, pero podés utilizar la fruticultura con la apicultura, no sé, hacer algunas articulaciones. 25 de septiembre, cierran la inscripción. El 25 de septiembre cierran. Efectivamente, a dónde se tiene que inscribir o informarse, ¿sí? Para algún otro detalle mayor al respecto. Vuelvo a repetir, entrás en el Google, entrás a Ministerio de Desarrollo Agrario o MDA, Impulso Joven, entrás a ese link y aparece automáticamente y te dice cómo lo tenés que realizar. De todas maneras, también te dan un mail, que es impulso.joven.mda.com, que te sirve para las dudas que vos tenés. Lo vas haciendo, no sabés, te contestan. Enseguida te contestan. Y otra cosa que hay que aclarar, este proyecto no es que yo presento el proyecto y nada más, tengo que tener un aval. Por eso es ideal para los exalumnos de las escuelas rurales, como el Chajá, como Inchausti, del Valle. Pero también tenés el INTA, que vos decís, mirá, yo quiero hacer este proyecto, pasa acá, 9 de julio, quiero hacer este proyecto, y el INTA te avala ese proyecto. Vos tenés que poner o las cooperativas. Acá tenemos una cooperativa de apicultura, tenemos cooperativa de cerdo, tenemos algunas cooperativas de horticultura. Bueno, nos podemos acercar y la cooperativa te avala. Perfecto. Nancy, gracias por venir. No, no, gracias a vos.